¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son los controles para hacer este tiro libre de Rabona? Primero tenemos que presionar el joystick izquierdo Una vez que lo presionemos hacia adentro Moveremos ese mismo joystick hacia la derecha Y lo mantendremos ahí Porque lo que vamos a hacer va a ser un centro Después obviamente presionaremos el botón de centro Ya sea con una barrita y media de potencia Incluso dos Dos y media cuando mucho también Y una vez que se carga la potencia chicos Tendremos que mantener presionado el botón de L2 Mientras el jugador se mueve hacia la pelota Para que ¡pum! Este solito haga la Rabona Aquí están viendo un ejemplo un poco más claro Bueno, mucho más claro El cómo se tiene que hacer Y el cuándo se tiene que hacer Para que se efectúe este centro de Rabona Lo primero que les dije Presionar el botón de L, S O el joystick izquierdo Para que nos cambie la vista Normalmente tenemos la vista de un tiro libre normal Nosotros queremos hacer una vista para un centro Dentro de esta vista como pueden ver Yo apunto a donde quiero centrar Después pongo la potencia En este caso es una barrita Y créanme que con una, una barrita Este centro sale espectacular Y en cuanto veamos que el jugador se empieza a mover Mantenemos presionado el botón de L2 O L2 en Xbox Y ¡pum! Saldrá el centro de Rabona No olviden que si quieren más videos como este Pueden ir a seguirme en mis redes Y obviamente por ahí estarme diciendo Qué clases de videos les gustaría que yo les trajera Así que bueno chicos Una vez dicho esto Nos vemos en el siguiente video Chao, chao